La nueva edición de los 40 Music Awards, el año pasado os vimos por ahí de invitados y este año dos nominaciones, ¿cómo afrontáis la noche? Pues contentos ya de estar aquí nominados, es un premio ya para nosotros y bueno, a ver si tenemos suerte. Tampoco tenemos, no estamos seguros de que vamos a llevarnos porque hay mucha gente buena y tal, pero a ver si hay suerte. Estamos disfrutando mucho, es un día muy especial, muy muy especial y desde que nos hemos levantado, yo por lo menos desde que me he levantado ya estoy con el Estel, nos han ido a vestir, a poner de gala y no sé, todo es muy bonito poder estar en esto y luego los premios si llegan evidentemente muchísimo mejor, pero si no ya está hecho. Y ahora estáis en plena gira con Hombrex Head, devuélvemela en mi joda, pero ¿cómo están siendo esas primeras noches y esas primeras impresiones con el público? Buenísima, como la verdad que lo que esperábamos, fenomenal y luego con el cierre en Madrid, dos noches que va a ser, pues el cerrar un 2017 para nosotros, pues es único, acojonante, no hay palabras. ¿Qué planes tenéis para 2018? Porque 2017 lo habéis petado, el año que viene. Nos metemos ahora a grabar en noviembre, el 20 de noviembre, empezamos a grabar el tercer disco y a ver si para Semana Santa tenemos el primer single ya listo y en septiembre el disco entero. Y los planes del año que viene, pues tocar algo por España, pero sobre todo intentar también irnos a México y a Latinoamérica, que es lo que hay que trabajar ahora. Bueno, muchísima suerte esta noche y a disfrutar. Gracias. Gracias. Gracias.